Hola muchachos, mire, estaba viendo algún tipo de información de que quieren ser, bueno, no sé si es una excusa, pero como las compras de Argentina y Perú como que fueran vinculantes. Especialmente donde Perú quiere modernizar sus fuerzas aéreas, lo titulan, se convierte en una lucha sin tregua. El partido de oposición van a formalizar al señor ministro de defensa de Perú, Walter Castudillo, el día 30 de octubre, es decir, la próxima semana, el día miércoles, para ser preciso. Y se va a hacer por la siguiente, por algunos casos, por ejemplo, son 13 preguntas, entre ellos está la adquisición del Boeing 737NG, los fusiles de asalto IWI ARAC 7 de 7.62x51mm, la capacidad contra incendio forestal, etc. Son algunas de las espéculas que se van a hacer al ministro Walter ese día. Ahora, las críticas vienen fuertemente del periódico Perú 21, un medio de comunicación de escasa circulación que lanzó una campaña de desinformación en contra de la adquisición de aviones de combate de la Fuerza Aérea del Perú. Cuestionado no solo el monto, sino la necesidad de inversión que apunta el gobierno a otras cosas, por ejemplo, hospitales, colegios, metro, incluso de Lima, y la crisis de la delincuencia. El fin de semana pasada, la campaña de desinformación alcanzó un clima absurdo al publicar un reportaje titulado Nos quieren hacer el avión, donde indica que la adquisición de 24 F-16MLU para la Fuerza Aérea Argentina costó 11 veces menos la que prevé la Fuerza Aérea del Perú, por un monto similar. Sí, en eso, yo aquí les doy el pase al 21, pero no se pueden comparar, pues si vais a comprar un Casa Rafale nuevo, no podéis comparar con lo que está haciendo Argentina. ¿Por qué? Porque ellos dicen, básicamente, me voy a subir el reportaje para que lo puedan visualizar, de 3.500 millones de dólares, Argentina le costó todo, todo, los 24 casas F-16A barra BMLU, con un monto de 651 millones de dólares, 300 millones de dólares, más 350 millones en sistemas de arma, entre ellos, por ejemplo, Line 109, Line 120D, AMRAM de medio alcance, así como una variedad de misiles, aire a aire, superficie, bombas guiadas, POP, designación de blanco, etc. Entonces, ¿por qué a Perú les sale más caro? Bueno, muy simple, pues chiquillos. La explicación, que los F-16 son de la década de 1982, tienen un promedio de vida de 40 años, son 44,5 si no mal recuerdo, y de cierta forma les salió mucho más barato a la Argentina, ya, por eso lo quieren hacer como vinculante. El tema de que los que quieren la Fuerza Aérea del Perú serían 24 casas, 20 monoplazas, 4 milplazas, nuevos, y ahí hace la diferencia. O sea, no puede, no puede, disculpe, el periódico no puede ser vinculante, o vincular el costo que tienen, de cierta forma, con los casas F-16, con los aviones de combate, que posiblemente a comprar a Perú, especialmente, se cree que se va a hacer los Rafales, que van a ser nuevos, ya, ahí no podemos jugar, por ejemplo, yo sé que aproximadamente 108 millones por aparato de los, del Rafale, aproximadamente 120 millones sería el Block 70, y andarías rodeando casi los 90 o 100 millones de dólares, el Casas Grimbing. y 108 los Rafales. Por eso hay una diferencia entre una cosa, es distinto comprar un casa antiguo, a uno nuevo. La diferencia de la adquisición realizada por Argentina, algo que la oposición, en ciertos medios, parece desconocer, es la adquisición general, no importante que el modelo sea elegido, sumamente importante, que va a incluir programas de transferencia tecnológica, cooperación industrial, y enfocar el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial, de la mano de los sectores privados, lo que redunda en los beneficios económicos para el país. Y también desconoce de que los casas que estaría comprando el Perú son nuevos, estarían de cierta forma negando respecto a ese tipo de información. Y es totalmente, totalmente distinto a los vinculantes, si lo quieren vincular con los casas F-16 que compró Argentina. Son casas usadas de 40 años, 44, un espacio específico, donde Argentina tarde o temprano va a tener que hacerle una actualización. Ya la pregunta es si hay dinero para aquello. Entonces, aquí se empieza a jugar respecto a eso, he puesto dos, y se ha dado varias cosas en Chile, incluso en Chile, el tema de las compras de este tipo de casas. Para que ustedes sepan, chiquillos, la cosa está que arde en Perú.